Con la presencia del subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, los vecinos del Morro inauguraron las obras de la segunda fase del mejoramiento de Playa Bellavista, obras que estuvieron detenidas por varios meses y que hoy son los propios habitantes del tradicional barrio quienes la reciben felices. Muy bonita, siempre la estábamos esperando y ahora excelente. Excelente, me gustó porque la lucha la ha dado el presidente Cristian Bilbao, entonces nosotros con el apoyo de la gente del barrio, que somos morrina de neta, o bueno al menos yo soy morrina nacida y criada y sigo acá con mis hijos, así que es una excelente obra que se ha hecho con aporte del gobierno. Bonito, faltan algunos detalles supuestamente todavía, terminaciones, pero bonito y esperar que toda la gente lo cuide, y lo más importante es el cuidado, que tomemos cultura. Estamos muy contentos por esta obra, pero lo que más hoy día hacemos el llamado y lo que vamos a poner en capié es que los propios vecinos sean los propios fiscalizadores y los celadores de este lugar. Por lo tanto estamos haciendo llamados a todos los vecinos a que fiscalicen, cuiden y mantengan esto, porque si no esto va a durar una semana. Una inversión de más de 1.115 millones de pesos que contempló equipamiento para deportistas, mirador con sombra, servicios higiénicos y un nuevo acceso a la playa a través de escaleras y rampas. Son obras que son importantes para las familias, son obras que son importantes para las personas. Esta obra se va a llenar de historias, se va a llenar de recuerdos, se va a llenar de buenas experiencias, y eso es lo que nos ha pedido el presidente Sebastián Piñera, que los anhelos que tiene la comunidad se transformen en obras concretas. Esta es una obra, tal como lo mencionaba el subsecretario, en conjunto con el alcalde de Iquique, donde hemos aunado criterios para poder sacarla adelante. Recuerden, el subsecretario fue, yo creo que, más sutil para decir lo que ocurrió con la obra, estaba votada. Por su parte, el alcalde Mauricio Soria expresó que ahora vendrá un trabajo en conjunto con los vecinos para el cuidado de las obras y para la administración de los baños. En este minuto va a ser administrado por la municipalidad, hay una carta de la Junta de Vecinos de la Administración, y ahí se tienen que poner de acuerdo bien, vamos a ver, tenemos que llevarlo al consejo, porque tendría que ser un tema como un comodato para ahora poder tener una administración. Pero nos vamos a poner de acuerdo, hemos trabajado codo a codo aquí con los vecinos desde el inicio de este proyecto. Obras que los vecinos esperan duren y sean cuidados por todos quienes disfrutan del lugar cada verano, y así poder cerrar el Carnaval Morrino con playa remodelada. ¡Suscríbete al canal!